María, hay que prepararlo todo. El viernes nos vamos a Brasil. Yo voy a viajar contigo, Luis Fernando. Compénsete de una vez. Por Dios, María. Suéltame, por favor. María, no me rechaces. Yo te quiero. Pero yo a ti no. No te quiero. No puedo quererte ya. ¿No puedes? ¿Por qué? Porque estoy enamorada de otro hombre. Porque soy la novia de tu hermano Vladimir. ¿No me crees, verdad? No puede ser. Si dudas de mi palabra, ¿puedes comprobarlo cuando quieras? Pregúntaselo al propio Vladimir. María, solo te pido que esperes a que me divorcie de Soraya. No tendrás queja de mí. Sabré respetarte. No pierdas tu tiempo. Ya nada puede ser entre tú y yo. Soy novia de Vladimir. Ya te lo dije. María, una vez me enamoré locamente de una mujer que se burló de mi amor. Y la seguí hasta donde quiso llevarme. Tú viniste a mí para rescatarme de aquel amor infernal. Tú me has vuelto a la vida después de estar en la peor indiferencia. No me dejes ahora. Me haces falta. Te necesito como el aire que respiro. Ya te convencerás por ti mismo que lo nuestro no puede ser Luis Fernando. Ya te convencerás. No podemos vernos más, Osvaldo. ¿Tu marido sospecha? No. Ese imbécil ni se ocupa de mí. ¿Y entonces? Necesito todo mi tiempo. ¿Para qué? Para derrotar a esa odiosa rival. A María, la del barrio. Que cada día que pasa se hace más fuerte. ¿Qué te importa? ¿No me dijiste que no querías a Luis Fernando? No, no, no. Ni lo quiero. Ni lo quería ni lo quiero. Pero las cosas han cambiado. Y al paso que va, mi marido va a terminar por ser el presidente de los negocios de su padre. ¿Entiendes? El heredero principal. ¿Mejor? Así disfrutamos los dos de las ganas. Olvídalo. No podemos ser. Te puedo servir de mucho, Soraya. Esa rival es la chiquilla recogida de la que me has hablado, ¿verdad? Sé la misma. Ya te dije. María, la del barrio. ¿No crees que yo puedo enamorar a la tal María, la del barrio y apartarla del camino de tu marido? ¿Sí? Pasa, señorita. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué es esto? Léalo, por favor. Y es con un carácter irrevocable. Francisco, siete rayos. María Candela, siete ánimas del purgatorio. ¿María está en su despacho? No, no, joven. Me dijo que iba a estar en la oficina de don Fernando. ¿A dónde va, joven? Hablar con María. Pero es que... ¿Por qué hiciste esto, María? Entiéndelo. Tú me obligaste a hacerlo. No creí que lo tomaras así. Te digo que entre nosotros ya no puede existir amor. Sigues insistiendo, Luis Fernando. Te digo que soy novia de tu hermano Vladimir y me sigues enamorando. ¿Por qué no lo creo? ¿Qué remedio me queda entonces que dejar de ser tu secretaria? Papá se va a molestar y va a pensar mal de mí. Bueno, mira, por eso no te preocupes. Cuando tío Güero me dijo que yo sería tu secretaria, le contesté que si no me encontraba bien a tu lado, regresaría con él. Y lo aceptó. El momento llegó. Un poco tarde, ¿no crees? Pues quizá, pero llegó. Pues me opongo. No, no leíste que es con carácter irrevocable. No me importa. Pues a mí sí, no quiero ser objeto de habladurías, Luis Fernando. Tú estás por encima de tontos prejuicios. No basta ser honesto, sino que también crean que lo somos. Nadie se atreve a dudar de tu honestidad. Sí dudan. Entre ellas tu esposa, ya lo sabes. María, te amo. Y aunque me jures que no, sé que tú también me amas. Si Soraya duda, ¿qué? Si duda mi madre, ¿qué? Y mi padre se alegraría de que la farsa de mi matrimonio con Soraya terminara. Y yo me casara contigo. Ejuísta como siempre. Pasa lo tuyo. No tienes miramientos, no te detienes ante nada. Así soy. Y era mucho peor cuando empezaste a querer. Mira, basta ya, Luis Fernando, por favor. Acepta mi renuncia y déjame aquí, en el lugar donde yo empecé. No me obligas a extender mi renuncia a toda la empresa. Serías capaz. Si insistes en acosarme. Si no me dejas tranquila, me voy definitivamente de la compañía. ¿Qué vienes tú a hacer aquí? ¿Andas persiguiéndome? No seas vanidoso. ¿A qué viniste? Necesito hablar contigo. No tengo tiempo. Ni estás de humor por lo que veo. No me gusta que vengas. Le digo que quiero hablar contigo. Debiste esperar a que fuera a comer a la casa. Estaba cerca, por eso vine. Bueno, dime ya lo que sea y vete. ¿Te acuerdas de Osvaldo Treviño? Sí, ¿qué pasa con él? Hace tiempo que no lo ves. No sé cuánto, termina. Me lo encontré hoy por casualidad. Me preguntó por ti. Le conté todo lo que te has superado. Bueno, el caso es que... necesita trabajo. ¿Y a mí qué? Me pidió que hablara contigo y que le consiguiera empleo aquí. No vayas a negarte, Luis Fernando. Es un amigo. Le prometí conseguirle el trabajo. Pues no debiste hacerlo. Lo siento, ya está hecho. Bueno, ¿qué sabe hacer Osvaldo? Cualquier trabajo de oficina. Sabes que tiene estudios, fueron compañeros. Está bien, está bien. Dile que venga a hablar conmigo. ¿Cuándo? Cuando le parezca. Gracias, Luis Fernando. ¿Eso era todo? Todo. Puedes irte entonces. Estoy muy ocupada. Buenas tardes, Soraya. Nos vemos a la hora de la comida. Así es que voy a comer a la casa. ¿Osvaldo? Ya lo pensé bien y acepto el trato. ¡Qué velocidad! Tanta que ya se hable con mi marido y te va a dar trabajo. Puedes ir a verlo cuando quieras. ¿Se le ofrece algo, Calixta? No seas necia. Suéltame ya. Mira, déjame ser como yo quiera, ¿sí? Estás tomando una actitud equivocada. Tendré que hablar con mis padres. Ellos te convencerán. ¿Vas a hacerte a mí que me vaya de tu casa o qué? ¿También serías capaz? ¿También? Te iré a buscar al fin del mundo. Luis Fernando, ¿para qué insistes? Ya lo sabes. Te quiero. Me quieres. Dios, que sí te quiero. Pero mira, renuncio ya, por favor. Yo a ti no renuncio. Nunca he querido como te quiero a ti. Déjame, déjame, por favor. Ya estás conforme, ¿verdad? Pues entérate. Esto en lugar de acercarnos, me aleja más de ti. Ya le di a María la del barrio su primera dosis de muerte. Vamos al comedor. Acaba de llegar Luis Fernando y quiero decirle algo. Esperaba que entraras. Ahora soy yo el que tengo noticias opresivas que dar. ¿Cómo hacías tú? Ah, ¿sí? ¿Y qué noticias son esas? Que María y yo somos novios. Y voy a casarme con ella. No, no, no.